Ya para nadie es novedad que en Guayaquil hay un serio problema de consumo de alcaloides, que las drogas se distribuyen en distintos puntos del puerto principal y en otras ciudades también. Pero autoridades de seguridad, educación y municipales tienen sus respectivos planes para combatir este mal. En el caso de la parte de seguridad, la policía también implementa operativos dentro y fuera. También tenía compradas hasta la policía, la del sector, y los policías me veían con las cápsulas y no me decían nada. De darse la investigación y de determinarse que existió en este caso el cometimiento de un delito puntualmente o una posible extorsión, automáticamente pues se inicia un sumario administrativo, se inician las acciones legales pertinentes para en este caso separarlas de la institución. Que se trata de un trabajo de rastreo, asegura el comandante de la policía de la zona 8, pero que aún hay mucho que profundizar. Muchos casos que paralelamente no son solo investigados dentro de la institución, también a veces hay denuncias que están en la fiscalía. Entonces sí quiero aclarar que independientemente de lo que en fiscalía se investigue, independientemente de lo que la judicatura determine, nosotros en ese aspecto sí somos muy, muy, muy estrictos. En materia de educación, la capacitación de docentes es a lo que se enfocan las autoridades de esta cartera de Estado, para evitar que la drogadicción se propague más de lo que ya se ha extendido. La droga se ha convertido como que fuera un chicle, un paramelo, todos los estudiantes ahorita hasta por aceptación. En este caso mi hijo consumió. Si el estudiante es menor de edad, lo que nosotros hacemos es un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y seguimiento psicológico tanto al estudiante como a los padres de familia. Si el estudiante tiene más de 18 años o 18 años, ahí se da a conocer al 911. Por parte del municipio, los programas que impulse el gobierno seccional incluyen más participación de los padres de familia. Incluso existen pruebas con las cuales se puede identificar con rapidez si es que un integrante del núcleo familiar es consumidor o no. Existen en las farmacias estas pruebitas. Usted puede ir a comprar esto y si el profesor detecta pedirle a las mamitas, ubica la orina ahí por 30 segundos y les cierra, espera y aquí detecta cinco tipos de drogas. Cocaína, heroína, marihuana, benzodiazepinas, anfetaminas, cinco tipos de drogas. Esto informó Julio César Saona.